¿Has limpiado tu escritorio últimamente? No, lo iba a hacer en la mañana, pero honestamente tengo mucho dinero. No. Abre tu folder. Abre el folder. Espérense, me voy a sentir algún debido. ¡El diábolo! ¡El diábolo! ¡El diábolo! ¡Es Quackity, viejito! ¡Es Quackity, viejito! Selena Delgado. ¿Pick up? ¿Y qué hago con ella? No, ahí déjala, ponla aquí. Ya no quiero la foto, Quackity. Ay, se abrió la puerta, ¿eh? Espérate. Selena Delgado. ¿Cómo dejo la foto? ¡No quiero tener la pinche foto de Quackity, viejito ahí! ¿Reconoces los contenidos del... Sí, sí lo reconozco. Tíralo. Tíralo. ¿Y cómo lo tiro? ¿A la basura? ¡Ah, ah! ¡Adiós, diábolo! Ok. Ok. ¿Tienes acceso a la internet? Sí. ¿Tienes algún enemigo? Dos que tres del chat. Dos que tres del chat y... ¿Tienes algún ser de luz y bendiciones? ¿Enemigos no? Yo soy un ser de luz y bendiciones. No. Si de repente desapareces, ¿alguien te iría a buscar? ¿Ustedes, no? ¿Uno que otro de ustedes? Sí. Sí. No. ¿Alguien que tiene el pollito azul? Dice, no. No, hombre, qué miedo. Yo creo que sí. ¿Estás solo? O sea, técnicamente, sí. Estoy sola en mi casa, sí. Si grito, alguien te escucharía. Si gritas, alguien te escucharía. Probablemente mis vecinos, sí. ¿Conoces a la persona que está atrás de ti? ¡Ah! Yo estoy viendo el OBS y atrás de mí no hay absolutamente nada. Pero en el juego no sé. En el juego no sé, güey. Es que yo no quiero voltear. Es que ya sé que viene, güey. Es que ya sé que viene. Ya sé que viene, güey. ¡El diábolo! Ya sé que alguien más está atrás de mí, güey. ¡Sale en el delgado! Mira, yo sé que viene un jumpscare, entonces no me voy a gustar. ¡No me voy a gustar, no me voy a gustar, no me voy a gustar! Ok, no me voy a gustar, no me voy a gustar. ¡Jumpscare! ¡Ya, ya, pendejo! Es que ya sé que hay alguien atrás. ¡Ya sé que hay alguien atrás! ¡Ya sé que hay alguien atrás! ¡Eh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Me pegué en la rodilla! ¡No mames, roja, eh! ¡Ese pedo es roja! ¿Are you alone? No, pues no, no estoy... Ahí veo un cabrón ahí, ¿no? No estoy sola, ¿no? Relájate, tómate un tiempo para relajarte. Sí, gracias. Gracias. Me relajo. ¿Estás relajada? ¡Eh! Sí, ya todísima madre. ¡Me gana con tremendo flow! ¡Tengo todo el control! ¡Béble y go! ¡Béble y go! ¡Go! 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 ¡Hola!